Un cordial saludo a toda la comunidad huesaqueña, a todos los televidentes de este canal informativo Telecicón, a nombre de la Alcaldía Municipal Pacto con mi Pueblo y con mi Campo, desde la Oficina de Gestión Social y Desarrollo Comunitario, queremos desearles una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. El próximo año venga cargado de muchas bendiciones para cada uno de ustedes y de sus familias.